¿Qué es la producción de ornamentales? Producción de ornamentales, como pueden ser orquídeas, pueden ser azaleas, pueden ser anturios, que es en lo que los especializamos, sobre todo en las orquídeas y en los anturios. Como es la petunia, que también es planta de temporada, aquí se produce. Soy productor de corteza y comercializador de fibra de coco y los insumos para producción ornamental. De orquídeas y de anturios. Estamos aquí en el huerto de los nopales. Nosotros abonamos nuestras plantas y uno de los abonos que utilizamos es la ceniza. Somos productores justo de sustratos y todos los insumos para producción de ornamentales, como pueden ser orquídeas, pueden ser azaleas, pueden ser anturios. Pero también en el transcurso del año producimos lo que es calanchoe, petunia. Ahorita vamos a producir un poquito de suculenta. Eso es más nuestra producción. Entonces nosotros lo que hacemos es en los montes de Topilejo, hacemos una recolección artesanal y manual de árboles muertos. La obtenemos legalmente de programas de saneamiento de montes. De manera natural buscamos cierto invernadero para que la planta le dé luz, le dé calor y le dé su tiempo que necesita. Nosotros como productores somos productores artesanales orgánicos y sustentables. Nosotros somos amantes de la naturaleza, amantes del medio ambiente, cuidamos todo. Y estamos orgullosos de ser de los pueblos de Tlalpan, del sur de la ciudad, donde todavía tenemos aire puro, donde todavía tenemos un poco de amplitud y donde todavía tenemos esa fortuna de sembrar. Estamos en calle de Puente, número 17, justamente en la esquina. Aquí estamos en sus platos e insumos y con orquídeas. ¿Cuánto tiempo tenemos realizando esta actividad? Pues realmente toda una vida. ¿Cuántos. Vamos. Te has salvado. ¡Suscríbete!